Hola, buenas tardes a todas y todos los que se encuentran viendo este especial del documental Expedición Tribugá. Este es un evento programado por la Agenda Académica y Cultural del Jardín Botánico José Celestino Montes. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el equipo de realizadores, productores, fotógrafos, editores de este documental tan importante sobre la biodiversidad del choco biogeográfico. Se llama Expedición Tribugá. Tenemos como invitados a David Betancourt, productor y fotógrafo submarino del documental. Luis Villegas, coproductor y codirector y editor. Francisco Acosta, coproductor y codirector y director de fotografía. Jack Farín, productor. Mariana Rivera, fotógrafa submarina y también realizadora. Felipe Mesa, director de fotografía. Bienvenidos a todos a este evento de la Agenda Académica del Jardín Botánico. ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, quisiera comentarles a todos más o menos cómo fue la dinámica de esta actividad. La idea es que las personas que hayan podido asistir y ver el documental estuvo disponible desde el 22 de noviembre hasta el día de hoy en Vimeo, una plataforma de exhibición de películas y de contenido de forma totalmente gratuita. Este documental de 55 minutos creo que dure aproximadamente. 52. 52 minutos estuvo disponible y hoy ya es el último día que se puede acceder a este material. Quisiéramos pues hablar un poco sobre todo lo que se trata en este documental y sobre todo conocer el trasfondo de la realización y de la producción y las dificultades y también el por qué tratar este tema tan importante. Entonces quisiera que primero habláramos un poco de cuándo surgió esa idea de filmar a la expedición Tribuga y por qué estos puntos escogidos específicamente, estos dos puntos en el Chocó. No sé, a ver quién le responde esa pregunta de primera vez. Y pero Pacho. Bueno, pues esto ha sido un poco como Luis nos decía al principio cuando estábamos empezando con esto que los documentales son una idea que se va transformando con el tiempo, ¿no? Y que esto es como la teoría básica para hacer un documental. En este caso en específico, esto empezó, o la primera idea, empezó como una idea de hacer una, de documentar una expedición a un cerro místico que es el Cerro del Hanan. Así empezó la idea y, bueno, ahora se ha pasado por varias transformaciones que han llevado a ser lo que es ahora. Que es, pues, un documental no solo sobre el cerro, sino sobre una región muchísimo más amplia y poniendo, digamos, en evidencia algunos de los problemas o algunas de las situaciones en que se pueden presentar en el futuro en la región. Desde que nació la idea, muchísima gente se ha venido sumando a la misma y han hecho transformaciones también, han hecho parte como de, se han apropiado de esa idea y se ha transformado tanto que ahora se ha vuelto lo que es ahora movimiento ciudadano o como se quiera decir, pero es una película que ha cogido mucha fuerza y que ha dado mucho de qué hablar también, ¿no? ¿Cómo es esto de la construcción del puerto? Como también un detonante de esa narrativa que se usa a lo largo del documental. De pronto quisiera, desde la voz del editor, que es que finalmente tiene que darle como esa continuidad al discurso, ¿cómo ilaste eso? Nosotros desde un principio, desde que comenzamos con el proyecto, teníamos una decisión por tomar. Y era irnos en contra del megaproyecto que está como con ideas de construirse en la región o buscar por otro lado sensibilizar, ¿cierto? Más bien mostrar la exuberancia, la hermosura del lugar, ¿cierto? Y tomamos la decisión como equipo de irnos por la segunda opción, ¿cierto? Buscamos sensibilizar, buscamos hacer que la gente fuera parte de este movimiento, ¿cierto? Un movimiento que en vez de ir a buscar una lucha, porque no nos gusta mucho esa palabra, en realidad es como entender y valorar, valorar el gran tesoro que tenemos allí como humanidad, no solamente como colombianos, sino como humanidad. Entonces, con esa idea fue que nos fuimos a registrar el territorio, con esa idea nos fuimos a abordar a las comunidades, a abordar la región desde el océano, desde la montaña. Logramos capturar imágenes increíbles. Lo más lindo de este proceso, ya yendo un poquito como al tema de la edición que me comentabas, fue muy bonito porque mucha gente se fue sumando, como decía Francisco, como decía Pacho. Y se fue sumando no solamente buscando ver cómo podían apoyar, sino que en algunos momentos teníamos, estábamos grabando, por ejemplo, a un científico haciendo unos vuelos de dron para su investigación y al final del día nos mostraba sus vuelos de dron de una manera muy informal, como, hey, mira, el vuelo de dron que hice. Y nos quedábamos asombrados con la calidad de su vuelo de dron, entonces, ¿será ahí lo podemos usar? Sí, claro. Entonces, sucesivamente se fueron sumando gente desde lo que podían aportar, desde una foto, desde un texto, desde muchos de los planos que tenemos en el documental del día de hoy. Si ves en los créditos en el apartado de cámara, hay más de diez camarógrafos, y muchos de ellos fue que, de una manera desinteresada, realmente buscando apoyar el proyecto, donaron material. Entonces, el documental en sí es ese tesoro, es ese documento verídico que nos va a recordar lo que tenemos. Y en caso de que en un futuro se llegue o no se llegue a hacer el puerto, pues tener registro de lo que perdimos, porque hay tanto que ni siquiera sabemos lo que hay. Entonces, es como eso, ¿cierto? Entonces, queríamos ya sensibilizar, en vez de irnos en contra del puerto, sino sensibilizar y hacer que todo el mundo se una por amor, por amor a la biodiversidad y por amor a la vida. De una consulta, ese acercamiento, como dicen directamente, a las comunidades, ese recibimiento, ese aproximamiento, ¿cómo se realizó? ¿Y desde cuándo se gestó esas primeras conversaciones de vamos a venir al territorio, vamos a hacer este documental? ¿Cuántos años duró toda esta ardua tarea? Bueno, ahí un poco, pues hablando personalmente, yo he ido trabajando en la región alrededor de unos 10 años, más o menos. Felipe también ha estado muy vinculado a la región por bastante más tiempo, creo. Entonces, más que decirte como cuando empezaron las conversaciones del documental, no sabría exactamente con las comunidades, pero ha sido un trabajo de generar confianza de muchos años, ¿no? Para poder llegar allá, para poder conocer el sitio, facilitar un poco la producción, los contactos con las comunidades de alguna forma. Puede que no nos estuviéramos haciendo para hacer este documental, pero se generó una confianza que llevábamos años un poco construyendo con las comunidades locales allá. No sé si Felipe quiere ahí agregar algo. Yo quiero complementar ahí un poco y es que, digamos que esa conversación de hacer el documental como tal no lleva tanto tiempo, pero sí la conversación sobre los riesgos que llevaría a cabo la construcción del puerto. Entonces, digamos que hace muchos más años de que ya se cuajara la idea de hacer un documental, ya lo veníamos discutiendo con algunos de los personajes o de los líderes de la comunidad y para ellos ya era un tema que le generaba, pues digamos, cierto temor o cierto rechazo y habían como partes opuestas, digamos, frente a ese tema. Y a lo largo de los años ellos cada vez entendieron que eso era un riesgo realmente muy grande porque se comparaban sobre todo con Buenaventura, que en Buenaventura vendieron también la construcción del puerto y de las carreteras como que iba a ser progreso y hoy en día Buenaventura es tal vez el lugar con más fractura social del país y donde hay más pobreza y donde ni siquiera tienen como sus servicios básicos cubiertos. Entonces ellos entendieron también por sí solos que eso era una gran amenaza y cuando ya quisimos hacer el documental fue muy fácil acceder a ellos porque lo que decía Francisco, primero que todo ya teníamos como unos lazos de confianza y ellos ya también estaban opuestos a la construcción del puerto, ya sabían a qué se exponían. Claro. Mariana, quisiera saber cómo te vinculaste tú al proyecto, cómo es este trabajo de ser fotógrafa submarina y la voz femenina dentro de todo este documental. Bueno, para responder tu primera pregunta de cómo llegué yo, bueno, David y yo, David Betancourt que también está acá, llegamos juntos porque nosotros tenemos una productora audiovisual de fotografía submarina y enfocada en temas de conservación, entonces digamos que el orden fue un poco Pacho y Felipe, los dos quienes empezaron este proyecto desde el inicio, ahí se sumaron Jack y Lucho, ya cuando surgió todo este tema del puerto y decidieron hacer algo pues más grande y para eso entonces, o sea, ya no era como algo, digamos que en este momento ya se volvió algo más ambicioso, entonces para esto pues tocaba recurrir como a más personas y por eso llegaron a nosotros para hacer parte de lo que hacía falta rodar, que en gran parte era lo que está en el segundo capítulo, que es la segunda expedición, que es la expedición al mar, al océano. Entonces por eso llegamos nosotros, por un amigo que tenemos en común, Lucho y yo, él nos puso en contacto, nosotros habíamos ya hecho un par de cosas también, submarinas de conservación, entonces llegamos a esto y pues nada, apenas nos contaron el proyecto y nos dijeron pues también como nos contextualizaron con lo que estaba pasando allá, pues absolutamente dijimos que sí, nos montamos ahí y desde eso pues estamos también como decía Jack, ahorita antes de empezar pues acá igual todos también hemos hecho como un poco de todo, entonces bueno pues también hicimos alguna otra fotografía pues aparte de solamente la submarina y bueno como que todos hemos hecho un poco de todo. Y la otra pregunta era de la voz femenina en el grupo, bueno no sé, esa pregunta creo que nunca me la habían hecho, yo no sé, yo igual siento que ser mujer o no ser mujer igual yo creo que todos acá ya tenemos voz y voto y bueno yo no considero como que tenga alguna diferencia en el equipo por ser mujer o no, siento que igual creo que todos le hemos metido el mismo corazón y alma a esto, entonces pues yo no he sentido como que haya mucha diferencia en cuanto a eso, la verdad. Claro, quería saber Jack, ¿qué retos implica tener un documental pues que toca un tema tan importante en contra como de lo que está tratando de crearse a nivel de políticas que se está buscando, pues crear este megaproyecto muchas veces ir en contra como de esos intereses económicos ya a nivel de una nación y luego buscar esos canales de exhibición sumado a un momento de pandemia y decidir sacar el documental justo en este momento, ¿por qué? ¿por qué decidirlo de ese modo y no esperar a de pronto pasarlo en salas de cine? ¿cuál fue como esa idea del circuito de exhibición de la película? No, es que ahí empezamos, ahí empezamos como a hacerlo distinto, no hubo ningún circuito de exhibición ni nunca se consideró hacer el documental como se hace un documental tradicionalmente, ¿sí me entiendes? O sea, nosotros desde Pavo Real que es la productora de nosotros hemos trabajado en esos temas y Mariana y David también de tener que esperar por los fondos para el guión y después de los fondos para el guión aplicar a no sé qué, ir a festivales, ir a pitch, ir a no sé qué. Este era un documental que desde el principio podía ser tradicionalmente por la urgencia del tema. Entonces, desde el principio, como fue la concepción del proyecto, desde que empezaron Pacho y Felipe sin querer lo empezaron como era, para su expedición botánica acudieron a una fundación, una fundación les dio los fondos, esos fondos los llevó con esos botánicos, geólogos, herpetólogos a hacer esa expedición y nosotros continuamos con esa idea. ¿Cómo nos conseguimos los fondos? Necesitamos científicos, pues fueron contrapartidas de las universidades. Necesitamos fondos para viajar a una expedición, entonces un crowdfunding. Y así sucesivamente, necesitamos plata para la exhibición. La cooperativa Confiar nos la dio, la Cinemateca se sumó, Indivo se sumó. Así fue lo que siempre hemos dicho que esto es un movimiento ciudadano, que fue como aglomerando personas y empresas, así fue como la gente entendió el mensaje desde el principio y la gente se fue sumando. Artistas, científicos, políticos, todas las personas que creyeron en la urgencia de hacer esto. Y como te digo, la prioridad de nosotros, el tema del puerto es una cosa que está ahí tangencialmente en el documental, pero no es la manera como, no es la pelea o la idea o el mensaje que nosotros queremos dar. Nosotros lo que queremos es sensibilizar a los colombianos, sensibilizar al mundo, que nosotros nos demos cuenta de lo que tenemos, del patrimonio que tenemos, no solo ambiental, sino cultural en esa región. Y esa fue como la estrategia que tomamos. Entonces es un documental totalmente diferente a todos los documentales que has visto. Nosotros, ¿por qué salimos en internet? ¿Por qué no nos preocupamos por ir a un ciclo de exhibiciones, de festivales? No, es que el afán de nosotros no es ese, el afán de nosotros es que la gente se apropie del territorio y evitemos que se construya un puerto, una carretera o cualquier megaproyecto. Ese lugar hay que salvarlo. Entonces los intereses personales o egos o cosas que se manejan en el cine, todo eso se pone a un lado. Nosotros no nos interesa eso. Nosotros tenemos un objetivo muy distinto al que se maneja normalmente para un documental o una película. Y así fue que se hizo. Bueno, y creo que sí ha sido exitoso el mecanismo porque ha rodado mucho por mensajes de WhatsApp, en Facebook, en diferentes medios ha llegado el corrillo del documental y los links para exhibición. ¿Qué cantidad de vistas tenemos al día de hoy y cuánto más esperan? Y hoy que se cierra justo esa opción de verla gratuitamente, ¿cómo se va a poder ver posterior? Hola. En este momento estamos, hoy que estamos cumpliendo las dos semanas de tener el documental al aire, estamos llegando a las 200.000 vistas en nuestra página de internet, donde estamos ahora promoviendo otros proyectos que tenemos como en la región, ¿cierto? A través de nuestra página web. Y nuestros perfiles de nuestras redes sociales van creciendo día a día. O sea, cada vez más gente se suma y pregunta, ¿qué podemos hacer? La gente se suma, ¿cierto? No solamente por el documental, sino por el movimiento ciudadano. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para sumarlos? Es que se sigue aquí en adelante, solamente seguiremos trabajando en la región, tenemos los proyectos que tenemos actualmente colgados en la página. Y el documental estamos acabando de definir en cuál plataforma estará, pero sería una plataforma con pago. Podrías pagar para entrar a ver la película, que próximamente lo estaremos publicando en nuestras redes. Pero creo que ha sido como un éxito total el hecho de haberlo puesto libre y que la gente lo haya compartido, porque por todas partes te llegan mensajes de una apropiación, ¿cierto? De una apropiación no solamente de los colombianos, sino de gente de todo el mundo. Y hablando de ese movimiento, pues que no es como la idea ser contestatario, el documental y generar como esa discusión de quejarse, sino más bien de proponer cómo se articula con esa iniciativa ciudadana. O sea, ¿qué podemos realmente nosotros hacer desde nuestros hogares para poder salvar toda esta zona que tiene una biodiversidad gigante de fauna y de flora, que realmente es un patrimonio de todos los colombianos? Yo creo que lo primero que todo que teníamos, pues que era el mensaje o lo que queríamos proponer con el documental, es enterar a la gente que esa biodiversidad y ese lugar existe. Porque cuando vos hablas, no sé, hace dos años podías hablar de Triugá y la mayoría de las personas no tienen ni idea de dónde queda. Pues, ah, no, eso en qué parte del mundo queda. Entonces yo creo que la primera, lo primero que queríamos hacer, que lo hemos ido logrando, es eso. Es contarle a los colombianos que Triugá existe, que ese Golfo Megadiverso existe. Y lo otro es sensibilizar a las personas. Entonces ya se sensibilizó a algunas personas, por eso tenemos ya esa plataforma, la página web, para que la gente se sume de alguna manera a apoyar esos proyectos que son iniciativas del lugar y que proponen también tu conservación. Yo creo que eso es lo primero. O sea, primero que todo, hablar entonces del tema, de que ese lugar es megadiverso, que somos afortunados los colombianos tener un territorio como ese y sí, seguir apoyando esas iniciativas locales del territorio, pues que ayudarían a tener o a continuar con ese desarrollo que tiene en cuenta la conservación al mismo tiempo. Yo creo que esa es por ahora como la mejor manera de apoyar el territorio del Golfo de Triugá. Mira que hay una cosa muy bonita y es, yo creo que todos, si le preguntas a David, a Mariana, a Pacho, a Luis, a Felipe, te vamos a responder lo mismo. Porque es que para mí convencer a Mariana de la importancia de Triugá no es un reto, porque piensa como yo, en temas de conservación, ¿cierto? Lo bonito que ha tenido este documental es que estamos convenciendo a personas que piensan todo lo contrario a nosotros y que se te acercan y te dicen, ve, ¿sabes qué? Yo tenía otra perspectiva o vos, ¿sabes qué? Vos y yo no nos entendemos en estos aspectos, pero ¿sabes qué? Eso hay que salvarlo. Ese lugar hay que protegerlo. Independientemente que el presidente sea derecha, izquierda, de centro, de lo que sea, esto es un lugar que Colombia tiene que proteger y ese ha sido, como siento yo, como complementando lo que está diciendo Pipe, como que el de verdad el efecto que se ha generado con el documental. Y yo lo último que quería complementar ahí es que, de alguna manera, cuando los colombianos ya sabemos que ese territorio nos pertenece, porque obviamente es un territorio chocuano, pero por ser colombianos también tenemos inherencia, pues podemos, digamos, que tomar decisiones sobre ese territorio, yo creo que en el momento que lleguen a haber esas propuestas que para nosotros no son, pues son un poco absurdas, sobre todo por todo lo que generarían, la destrucción que generaría en el territorio, es tener, es darle argumentos a todos los colombianos para que se puedan oponer, o sea, que los colombianos también tengan una posición frente a un desarrollo que no es acorde con el territorio y que no tiene en cuenta las mismas comunidades que se verían directamente afectadas. Claro. Por ejemplo, una de las, de la misionalidad del Jardín Botánico como tal y como institución que fue creada es proponer a la pedagogía y el conocimiento de esa flora y fauna que tenemos en el país. Justamente tenemos un nuevo tropicario en donde tenemos exposiciones y habrá una justamente sobre el Chocobio geográfico en donde se pretende también exaltar pues toda esa riqueza que tenemos y que debemos realmente conocer y conservar. ¿Cuál es entonces la ruta a seguir que dicen ustedes que van a ser más documentales, van a seguir con esta misma o van a ganar este impulso y mantenerlo durante un tiempo circulando más pues para que tome más fuerza aún esta iniciativa? Es que mira que te lo, pues como más o menos lo que Luis estaba diciendo, nosotros no hemos como pensado o estamos pensando apenas qué vamos a hacer con esto porque Vuelve y Juega es un documental que se ha planteado de manera distinta a como se plantea de cualquier película. Entonces necesitamos definir cómo que vamos a hacer. El vínculo con el territorio creo que todos lo tenemos. Francisco y Felipe lo tienen hace mucho más tiempo que nosotros pero hoy en día nuestras relaciones personales con la gente del territorio, el compromiso que tenemos con muchas de las organizaciones sociales que trabajan allá, con las personas que están en pro del progreso sostenible del territorio, nosotros seguimos apoyando y seguimos ayudando y articulándonos con ellos. Entonces vinculados con Tribuga seguimos y seguiremos creo que toda la vida. Frente a que otros proyectos pues esperábamos seguir haciendo proyectos de sostenibilidad y audiovisual y divulgación científica en el territorio y en otros territorios y en otros lugares pues aprovechando el nombre, lo que hemos hecho, lo que conocemos, pero en este momento no sabemos. Pues son especulaciones porque no tenemos ni idea. Apenas estamos digiriendo lo que está pasando y estamos como tratando de que el documental quede en el punto en el que tiene que quedar y después pensamos en el resto seriamente. Sí, yo quería agregar algo ahí que no hemos dicho y que vale la pena resaltar y es que además de la creación de la película durante todo este proceso, pues efectivamente sí se generaron nuevas líneas de investigación que cada uno de estos científicos que aparecen en la película empezaron a hacer en la región. Entonces, una cosa que sí es, que sí hemos pensado a futuro es continuar con estas líneas de investigación de la forma en que podamos, sea haciendo un acompañamiento audiovisual a darle continuidad a estas líneas o de la forma de, actuando como como linkear plataformas o fondos o gente interesada o voluntarios con estos proyectos que empezaron, pero darle continuidad a esas líneas de investigación para que se siga generando información en el Golfo de Triugá y como, y pues tengamos muchos más argumentos a la larga para darle un soporte a ese modelo de desarrollo que quieren los locales poner allá. Bueno, ya quisiera que nos fuéramos un poco más hacia lo anecdótico de la producción y es cómo se llega a Triugá, a dónde desembarcan, cómo, cómo es ese acercamiento allá, dónde se hospedan, cómo funciona la vida en este, en este lugar. Bueno, para llegar al Golfo de Triugá, generalmente se salen, pues no hay vías, entonces generalmente uno sale, coge vuelos desde Medellín y llega a Anuquí y de ahí en todo ese Golfo hay como ocho, ocho pueblos adicionales pues que son pueblos más pequeños y digamos que para hacer en este momento lo que nosotros hicimos fue recorridos en algunos de ellos para hacer toda esta parte de la grabación. El Golfo es muy grande, es un Golfo gigantesco y algo que mucha gente no sabe es que el propio Parque Nacional Utría queda en la mitad de ese Golfo de Triugá. Entonces también digamos que ese es otro tema que es bien importante entender porque digamos que todas esas propuestas de infraestructura no solo afectarían creo que se cayó la... ¿Están oyendo o se cayó la... Sí, creo que te toca repetir. Ok, no sé desde dónde tengo que retomar desde cómo llegar al... Desde el parque desde... Desde Utría Ok, que es muy importante también saber que el Parque Nacional Utría que es uno de los parques importantes que tenemos en Colombia está en la mitad del Golfo y que muchos de estos proyectos de infraestructura estarían afectando directamente a ese parque a todos esos recursos naturales de ese parque y ya para contextualizar un poco a las personas allá no hay vías tampoco internas entonces todo se hace por mara por lanchas cuando uno quiere visitar un pueblo contrata una lancha o hay un pueblo al otro hay algunos que se puede caminar por las playas pero todo depende también digamos es un ecosistema muy complejo cuando sube la marea hasta las mismas playas se pueden taponar entonces no se puede caminar por eso digamos que rodar allá o sea grabar allá es un reto completo para nosotros fue un reto completo y para cualquier persona que haya hacer trabajos por la humedad por las dificultades de la movilidad porque es costoso los equipos sufren mucho es uno de los lugares más lluviosos del mundo entonces ahí como contextualizo un poquito sobre las dificultades de hacer un documental allá alguien más si quiere complementar No, creo que eso creo que eso es lo que dice Felipe y pues afortunadamente también durante los rodajes que hicimos tanto las comunidades originales de allá estuvieron muy atentas como a ayudar o también distintos hoteles que hay en la zona también decían no, quédese aquí nos dieron como el apoyo o nos facilitaron un poco la logística de esto y es una una de las cosas de las de las de las comunidades allá es que son muy empáticas con las personas que llegan y allá pues la gente por la calidad de vida que tienen que es que es muy buena pues están dispuestos mucho a compartir y abrir su territorio obviamente conociendo y protegiendo su territorio pero abriéndolo a las personas que llegan con pues con buenas intenciones entonces creo que justamente también una de las anécdotas que tuvimos ahora que me acuerdo el último día de rodaje que tuvimos allá que decidimos no habíamos podido contactar a una comunidad indígena que queda un poco más alejada de la costa y decidimos el último día sin contacto poder pues caminar hasta allá y llegar a ver con quién podíamos hablar si podíamos rodar allá sin permiso que era lo más grave porque te puede coger la guardia indígena y allá te dejan castigado normalmente uno tiene que pedir permiso y hay que seguir ciertos protocolos para poder entrar a estos lugares y llegamos allá y después de creo que como dos una hora y media dos horas de conversación con ellos pues decidieron también abrir unas puertas y ayudarnos al final pues en lo que pudiéramos porque entendían un poco el mensaje que queríamos transmitir y pues nos recibieron muy bien entonces las comunidades allá facilitaron mucho esos temas de logística un tema que me parece importante tocar acá y es que tocabas decir la calidad de vida porque digamos que desde múltiples miradas precisamente se dice esto de la creación de un puerto la infraestructura el desarrollo es un lugar que precisamente tiene pues unos métodos de transporte limitados porque no existe esa infraestructura que es parte como de lo que llamamos civilización y de un lugar desarrollado como hacer entender que la calidad de vida no depende directamente de esa vía pavimentada o de ese acceso a internet ilimitado sino que la calidad de vida en este territorio no solamente pues para los diferentes grupos étnicos que habitan el territorio o para alguien externo tiene que ver otras cosas y no necesariamente ese concepto que manejamos pues yo creo que y una de las cosas también que se quiere transmitir con el documental es entender que la diversidad es nuestra nuestra mayor riqueza y que esa diversidad que puede ser de animales de especies de plantas pero también la diversidad cultural y las diferentes formas que hay de ver el mundo nosotros creemos muchas veces que nuestra manera de ver el mundo es la única que existe y calculamos términos como calidad de vida de acuerdo a nuestra forma de ver las cosas y lo que tenemos que mostrar también es que en Colombia contamos con una diversidad cultural gigantesca que nos permite entender que hay muchísimas maneras de ver el mundo y muchísimas formas de vivir entonces cómo hacer entender a la gente que un puerto no genera calidad de vida pues eso es un poco lo que queremos mostrar allá las comunidades lo que mostramos es que llevan desde su cosmología de la región viviendo en ese lugar en una especie de equilibrio durante muchísimos muchísimos años y la calidad de vida que tienen pues es muy buena y ellos mismos lo saben porque tienen muy cercano el ejemplo de Buenaventura porque como allá no se puede llegar por carretera si no toca por avión o embarco en Buenaventura que es lo más barato pues las personas de la región tienen muy presente el puerto de Buenaventura y saben que un puerto no garantiza que la calidad de vida de ellos sea mejor sino que al revés pone en riesgo todas las dinámicas que manejan ellos en la región entonces creo que hay que abrir un poco la mente a eso y entender que hay diferentes formas de vivir hay una cosa que es muy importante acá y en el documental queda muy claro y es no importa lo que nosotros pensemos lo importante es lo que ellos piensen porque al final el territorio les pertenece a ellos entonces nosotros si decimos esto es un patrimonio de los colombianos incluyéndolos a ellos que tenemos que valorar pero al fin y al cabo el modelo de desarrollo de partir de ellos que son los dueños del territorio de las comunidades de los envera ellos son los que tienen que decir cómo es que quieren su modelo de desarrollo no puede ser un sistema de desarrollo impuesto por nosotros que porque hay vías que porque ellos están viviendo así mucho tiempo ellos necesitan otras cosas que debería suplir el Estado que son un hospital que alguien lo picó una culebra y tiene ojalá lo pique a las 5 de la mañana para que alcance a coger el primer vuelo para Medellín porque si no tienen que esperar un día entero con medicina ancestral y con plantas y haciéndole todo para poder que soporte la mordida de la serpiente hasta que llega a Medellín que hayan hospitales que hayan colegios que hayan estas cosas esas son cosas que las debería suplir el Estado ¿cierto? eso no tiene que ver con ningún modelo de desarrollo y no deberían de vincular no debería ser vinculante decir es que estas cosas vienen amarradas a un puerto o a una carretera es como que que les amarran sí porque muchos de los que están en pro del puerto es porque saben que si viene si viene el puerto vienen los hospitales vienen otras cosas entonces la discusión tiene que ser dada desde allá o sea pero el Estado tiene que aportar porque el Estado colombiano ha abandonado ese territorio como muchos otros en esas cosas básicas que necesita una población y que nubla la cabeza al momento de tomar una decisión porque asumen que una cosa puede ser vinculante a la otra eso es muy importante y para decirte algo una cosa que siempre habla Felipe para darle la palabra es que es la concepción de pobreza es que nosotros les metimos en la cabeza a ellos que eran pobres y allá nadie se muere de hambre que me muestren una estadística que hay alguien de ese Golfo que se muere de hambre o que se ha muerto de hambre en algún momento de la vida pues o sea no estoy completamente seguro que no existe y precisamente el documental abre hablando de esa concepción de ellos de que viven realmente en un paraíso que es el paraíso en la tierra ¿no? Sí absolutamente yo creo que ellos han ido entendiendo también que esa concepción o esa vaina que le metimos nosotros o que viene repitiendo el gobierno y muchas personas de esa pobreza ellos vienen ya entendiendo que realmente no es pobreza simplemente lo tienen todo viven distintos no tienen cuentas bancarias no tienen volúmenes de dinero guardados pero todo lo tienen ahí el mar el manglar la selva todo es una despensa comen comida más saludable que cualquier persona que nosotros aquí en las ciudades un agua que no está que no le tienen que dar limpieza con químicos ellos pueden tomar agua de cualquier fuente de agua ya con total tranquilidad sus niños pueden crecer corriendo en las playas o sea justamente lo que tratamos nosotros acá en la ciudad tratar de ahorrar para irnos unas vacaciones a unas playas para que los niños puedan jugar ellos todos los días tienen acceso a eso a ese mar a esa belleza entonces sí creo que ese es parte del mensaje que nosotros queremos dar con el documental y es entender que hay formas de vida distintas y hay formas la calidad de vida no se puede medir de verdad por la cantidad de plata o por unos indicadores económicos hay que tener en cuenta muchos otros factores para poder hablar de calidad de vida Harry Mosquera que es el presidente del Consejo Comunitario de los Riscales en una eso se llama una audiencia pública que hicieron en Bogotá frente al puerto que estuvimos nosotros él decía una frase que decía desarrollo sí pero no así y es la cosa más cierta que hay entonces tiene que partir de eso ¿cómo enfrentar un poco ese también esa impotencia en parte o preocupación de las comunidades de esos habitantes que hacen parte del territorio porque lo vemos muy claramente en el documental cuando cuando se le agúan los ojos al hablar de no por favor sálvenlo o sea ¿cómo enfrentar eso desde pues el sentimiento ¿no? como de tocar esas fibras de poder entender que si no salvamos eso pues no es no son ellos como comunidad quienes van a quedar afectados que son unas cuantas personas por decirlo así comparado con el resto de población de Colombia sino que somos todos porque esa zona precisamente cumple una función dentro de un gran ecosistema que hace que todo esté vinculado ¿no? ¿cuáles son esos servicios ecosistémicos que presta toda esta parte del Chocó y Tribugá? Yo creo que el Chocó esa zona digamos que nosotros hemos crecido oyendo que el Amazonas o esa selva gigantesca que tenemos acá entre varios países de Sudamérica es uno de los lugares más diversos del mundo es un pulmón ayuda a la estabilidad mundial pero hemos olvidado que el Chocó cumple más o menos lo mismo que el Amazonas y que es una región que está en un estado de conservación mucho más alto que la Amazonía obviamente la Amazonía es mucho más grande pero este lugar se encuentra en un estado de conservación mucho más importante entonces hay que entender que estos espacios hoy en el mundo ya no quedan casi ecosistemas así de vírgenes y que tengan una función tan importante como en el ciclo hídrico o para digamos controlar el clima del mundo o que ayuden a mitigar el cambio climático entonces no solo se están poniendo en riesgo ellos estamos poniendo en riesgo toda la humanidad y nosotros ya hoy en día no solo hablamos de cambio climático de contaminación hablamos de una crisis ambiental y eso es lo que también tenemos que entender es parte del mensaje no se van a ver afectados solo ellos solo estos estos pobladores o estos ocho o nueve pueblos que quedan dentro del Golfo de Triugá nos vamos a ver afectados todo el mundo toda la humanidad y ya lo estamos viendo hay ciudades que van a desaparecer muy pronto los nevados tropicales las cumbres tropicales digamos de Colombia están desapareciendo yo creo que es un tema ya de humanidad eso es en el mundo que ya se sabe que en menos de 15 años no van a tener agua exacto eso es un tema de humanidad mira que ese tema de los servicios ecosistémicos eso también lo plantea el documental es que nosotros más o menos los conocemos pues nosotros sabemos los servicios ecosistémicos generales pero eso es lo que no hay no hay una línea base para medir eso o sea nosotros no sabemos esas 1600 hectáreas de manglares que hay en Triugá cuánto están secuestrando de carbono ni sabemos cuántas en el Parque Nacional de Utría ni sabemos por ejemplo cuánto valen las visitas de las ballenas o cuánto le genera la comunidad cada vez que vienen o cuánto vale que baje la gallona y cuánto significa para el tema de pesca artesanal que bajen todas esas sardinas o anchoas al que trae otro montón de cosas para revivir el ecosistema marino o sea si sabemos cuáles son los servicios ecosistémicos pues no están valorados no están medidos no tenemos eso es lo que nosotros estamos queriendo decirle a la gente que pues que que necesitamos apoyar a estos profesores y a estos investigadores para que puedan hacer ese levantamiento de esa información y que nosotros sepamos que cuando lleguen y les hagan una promesa de que van a hacer un proyecto de infraestructura y que les van a dar un millón de dólares al año ellos digan no cómo va a ser que un millón de dólares al año si es que esto vale muchísima más plata eso nos genera y nos va a generar por toda la vida tantos millones de lo que sea y como dice Felipe no es que haya que valorarlo todo porque eso también es como una desconexión de la naturaleza que si no le ponemos valor no sabemos lo importante que es pero ya que lo preguntaste los servicios ecosistémicos necesitan valorarlos necesitamos que la gente se sume y vayamos allá y digamos cuánto valen esos y cuáles son y qué tenemos y entendamos el territorio para poderlo proteger Sí yo quiero agregar ahí pues como para para aterrizarlo un poquito que cuando hablamos también de triuga no estamos hablando solamente de triuga y es lo que dice Felipe o sea no no es solamente de las personas de allá no solamente de los colombianos no es solamente de de Latinoamérica esto es del mundo entero porque es que ya estamos en un punto en que estamos en una crisis donde conservar estos lugares es crítico o sea esto y es crítico para el planeta entero entonces por ejemplo en el caso de de los tiburones martillo ahí sale el documental que la fundación mal pelo les ha puesto unos unos tags unos GPS y se han dado cuenta que muchos de los tiburones que llegan a mal pelo que llegan a mal a Galápagos que llegan a Cocos en Costa Rica nacen en los manglares de triuga entonces ahí ya se empieza a ver que es que esto no es solamente triuga esto empieza a afectar también otros países y otros lugares que también son críticos para la conservación de no solamente de las especies sino de los ecosistemas y el balance global de 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 corrientes marinas de 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 o sea millones de personas en el mundo dependen de de la pesca por ejemplo y la pesca el mar así como la selva como todos los ecosistemas tienen un balance precisamente por las especies que viven ahí entonces si yo rompo lo que dice ahí en el documental también si yo rompo una cadena si yo quito los manglares los tiburones martillo probablemente también se van a ver afectados ya están en un estado de conservación crítico seguramente otros otras especies también es una es una cascada entonces yo tampoco sé y por eso mismo es muy difícil realmente saber puntualmente cuáles van a ser las consecuencias de construir un puerto ahí porque yo no sé eso qué repercusión va a tener en Galápagos qué repercusión vaya a tener de pronto en China o en cualquier otro lado y pues una vez yo haga este puerto pues ya no hay vuelta atrás entonces es algo que tenemos que tener en cuenta que es que esta lucha digamos ambiental ya no se trata de 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 una comunidad ni de un país sino de una lucha global mundial porque esto depende de la supervivencia de todos claro y es es muy importante lo que resalta el documental en cuanto a las especies también de animales es entender que los animales tienen unas dinámicas diferentes a las de los humanos y que hay muchas especies migratorias que justamente tienen que llegar a estos lugares para poder recargar energía y continuar ese ciclo eh de viaje que hacen cada año y de y de moverse ¿no? que sí que lo que tú dices pasa ahí y ahí hay una disrupción en todo ese ciclo natural de de viaje de estos animales pues probablemente eh ya ya después no 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 puedan conseguir su rumbo y y simplemente pongamos en riesgo no solamente una especie sino cientos de especies de animales de aves de peces y y pues obviamente de las comunidades que habitan en el territorio ya pasando al plano personal ¿qué significa para cada uno de ustedes? no el documental sino el ir allá cada vez que van ¿cómo se sienten eh personalmente al visitarlo? la primera vez que fueron a este territorio ¿cuál fue esa esa eh sensación al verlo desde el aire? eh colombianos lo tienen porque como dice el mismo Felipe no es fácil no es económico tampoco eh llegar a este lugar así como pasa cuando uno va al Amazonas que digamos que es un poco más accesible en cuanto a turismo y todo eh esa sensación ese primer acercamiento de grandeza de ver la naturaleza ¿cómo fue para cada uno? en lo personal eh pues a mí lo que me pasó personalmente fue cuando yo llegué a este lugar yo no podía creer que había un lugar que existiera así en el mundo o sea ver tanta abundancia ver tanto verde inclusive cuando uno va llegando en la avioneta uno ve kilómetros y kilómetros y kilómetros de selva es es algo que es absolutamente impresionante o sea es más de lo que la imaginación propia puede y llegar y conocer digamos estar en las comunidades y salir a las selvas y ver que en todas partes donde uno mire algo está ocurriendo es lleno de vida salir en las noches es una sinfonía porque hay tantos ruidos y todo suena hermoso y uno después sale al mar todos los días son distintos o sea realmente a mí fue una cosa como el lugar de mis sueños y eso fue lo que me generó el Chocó y por eso yo fui hace 20 años y todos los años tengo que volver o sea no soy capaz de pasar un año sin ir al Chocó entonces digamos que esa fue mi experiencia propia pero más o menos podría resumir que al resto del equipo le pudo haber pasado algo similar así no lo haya hecho hace tanto tiempo pero es que ese lugar cuando a uno le gusta la naturaleza y cuando uno entiende la importancia de esos ecosistemas es imposible no enamorarse es absolutamente imposible no enamorarse Mariano a mí me pasa algo allá también y es que cada vez que voy me siento bastante insignificante que suena raro pero es algo que me gusta porque uno ve todo lo que pasa alrededor es gigantesco la selva se ve enorme las playas se ven distancias grandísimas la cantidad de pescados que hay en el mar de vida en la selva los ruidos todo como que me hacen sentir humilde e insignificante y ahí eso me me lleva a pensar en en realidad que que somos nos creemos mucho más de lo que de lo que en realidad somos y nos ponemos muy por encima del mundo natural y y ese lugar me ayuda a volver a sentirme así que uno es absolutamente nada Mariana bueno pues sí para mí es un poco igual o sea uno llega allá y hay lugares donde tú puedes caminar por la playa durante horas y no te encuentras a nadie eso es como yo siento que es un poco como volver a lo que era el mundo y de verdad es como darse cuenta realmente de pues un poco del valor de la vida también y el valor de la naturaleza y no solamente no solamente viendo la naturaleza sino eso conversando con las comunidades y aprendiendo de su relación con la naturaleza y como como la conocen tanto sin no sé sin haber ido a una universidad sin la ciencia sino justamente desde sus propios conocimientos desde su experiencia eso también es algo súper valioso y también de alguna forma cambia el concepto que tenemos normalmente de la naturaleza porque nuestra manera de relacionarnos con ella pues es muy distinto y sí es un paisaje que todo el tiempo está pasando algo nosotros creo que la última vez que fuimos era uno miraba a un lado y había una ballena saltando y miraba al otro y había 300 delfines y eso un grupo de pelícanos y se volteaba y había una serpiente marina súper difícil de ver ahí mismo entonces todo el tiempo es como o sea uno en un momento ya está un poco como saturado y de verdad es como estar en un paraíso y decir es que esto nunca me hubiera imaginado que esto pudiera existir es como estar en un documental de National Geographic donde todo el tiempo están pasando un montón de cosas y eso yo creo que a nosotros es como lo que nos llena también el corazón y esa conexión con la naturaleza yo creo que es lo que justamente tenemos que volver a recuperar un poco y dejar de ver la naturaleza como solamente como un servicio ecosistémico para nosotros o como algo de utilidad para nosotros sino también es lo que somos y es un poco reconectarnos con nosotros mismos y con al final lo que es valioso y lo único que importa que es la vida misma entonces es una experiencia y un aprendizaje tremendo pues para para mí la verdad fue 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 un cambio personal para mí el proyecto y la y la integración y como la vida al territorio me generó un cambio fuerte de manera personal cierto si bien desde hace tiempo intento pensar en de una manera más consciente tengo dos hijos entonces intento obviamente hablar con el tema ver documentales leer textos en fin cierto siempre procuro con ellos trabajar de la mano pero si bien este proyecto me lleva a hacerme la pregunta que mucha gente se hace ¿qué podemos hacer para apoyar el movimiento? ¿qué podemos hacer para conservar nuestros lugares? y una de las cosas que más aprendí es como teniendo esta diversidad este concierto cierto este esta abundancia de vida tan hermosa es como ¿qué podemos hacer? y es empezar desde el primer paso y dar un segundo paso y dar un tercer paso cierto entonces informarse hablar con la gente a tu alrededor generar debates dar pasos en dejar de usar ese tipo de de elementos de comprar esto comprar local en fin cierto como que lo que para mí generó fue un call to action muy fuerte hacia mi hacia mi cotidianidad hacia mi vida y la de mi familia entonces entender conocer de primera mano un territorio como este me hizo despertar y me hizo cambiar mi modelo mi manera de actuar y relacionarme con el mundo si bien antes venía ya como en pro de eso ahora sí fue como bueno no ahora sí va a empezar en serio paso a paso y creo que ha sido como lo mejor pues por supuesto la naturaleza pero para mí la gente a mí la gente me me compró me cautivó me me enamoró yo me acuerdo uno de los días de rodaje estaba yo en la lancha con ahí sabe uno de los lancheros que conoce a Pipe de toda la vida que se llama Checa estaba con un primo y yo le dije ustedes tienen la mejor vida del mundo yo me vendría a vivir acá y me dijo venga sí y yo le dije pero si yo no sé hacer nada acá y me dijo no me preocupe nosotros le enseñamos a pescar véngase que aquí puede tener la misma vida que nosotros yo le enseño a pescar esa gente es una gente que es como decía Pacho en una de sus de sus respuestas es gente que sea totalmente abierta a la gente o sea es una es una cosa impresionante su estilo de vida su cariño su cultura su cocina uno camina por esas por esos corredores de esos corregimientos si están sentados jugando dominó y te invitan a un biche o a una cerveza no 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 es un lugar de verdad majestuoso por la naturaleza pero sobre todo por la gente que lo habita es que hace que el lugar sea magnífico y como que si nos afectó yo te digo yo me estoy cerré en casa que yo digo eso pero yo ya tengo como dicho en mi familia que si a mí algo me llega a pasar mis cenizas me las tiran allá o sea así de profundo yo quiero que lo último de mi vida termine allá en el Chocó en un río o en el mar de allá del Golfo de Tribugá bueno yo creo que todos esos sentimientos que acaban de nombrar y esas sensaciones si se ve reflejado en el documental porque es un documental simplemente hermoso las personas que no lo han tenido la oportunidad de verlo por favor véanlo tan pronto estén pendientes de las redes sociales de la página web hay que verlo esto es una cosa que no de los documentales también más importantes de Colombia este es uno de esos porque tienen unas imágenes simplemente asombrosas y muestran unos procesos que uno simplemente lo llenan de como de amor por la naturaleza y es poder ver por ejemplo esta ballena con su vallenato o sea son una cantidad de imágenes que simplemente llegan al corazón y que son tan hermosas y tan importantes entenderlas y verlas y comprenderlas porque de pronto creemos que allá algo que está al lado de la pantalla pero no esto es real esto se vive cada día en nuestro país y es un ser vivo lo que ustedes dicen con los sonidos con los movimientos esto es vida pura en cada sentido en cada rincón en cada espacio quisiera pues hablar horas y horas porque creo que las anécdotas que deben tener son gigantes podríamos hablar de mil cosas como cuáles son esos platos maravillosos que probaron allá esa a quién se acuerdan tanto de esa cocina de de tal mujer o de tal hombre que les hizo pues que les tocó cada una de esas fibras porque creo que cuando uno viaja precisamente la comida es una una cosa pues que lo transporta uno allá alguno tiene un plato favorito que dice bueno creo que esto es lo más rico que he comido en mi vida es que es muy difícil porque en cada lugar donde llegas en la comida pues yo te puedo decir los lugares donde comí delicioso pero no pues no me preguntes el plato o sea porque no podíamos repetir muchas veces porque quedábamos locos con ese sazón que tienen esas mujeres o sea desde la casa del hotel de Juan Santiago Zuluaga hasta Punta Brava del hotel de la familia de Pacho hasta cuando una vez nos sentamos con Cruz que ni siquiera tenía preparado almuerzo y nos hizo unas lentejas con un pescado que ni sé qué pescado era una cosa de locos no sé es que es muy difícil muy difícil saber muy difícil para mí el encocado el encocado chocuano es creo que de las cosas más ricas ya me dio hambre ya me dio hambre bueno bueno sí eso hace parte de todo este trabajo y de ese difícil trabajo porque muchas veces pensamos nosotros cuando vemos un documental no pues eso es ir y grabar y la pasan buenísimo también se sufre creo que bastante muchas veces hay que tener otro tipo de sensibilidad y otro estar abierto a vivir como dicen ustedes de otra manera a dejar de lado muchas cosas que pues en el día a día uno utiliza o que cree que son precisamente calidad de vida y es irse a lo esencial ¿no? y eso es lo que hace parte de ese de ese duro trabajo que hacen los realizadores audiovisuales y los productores de naturaleza precisamente porque no es ir no es igual grabar un documental en Bogotá sobre un grupo de inmigrantes o sobre la naturaleza en Bogotá sino ir a estos lugares que son pues otro cuento totalmente a todos a todo el equipo mil y mil gracias por darnos esta charla esto queda para consulta de todas las personas que visitan el Jardín Botánico muchos más éxitos con la difusión esperamos que alcance millones y millones de espectadores que crezca cada vez más el movimiento y que realmente se vuelva como una bola de nieve que cada vez crezca y que sea imparable y que realmente podamos salvar todo nuestro territorio de de megaproyectos no solamente hablando de este megaproyecto sino de otros tantos megaproyectos que tenemos andando actualmente en el país que están poniendo en riesgo muchos de nuestros ecosistemas yo quiero decir un último mensaje Sandra y es que este tipo de causas o estos temas ambientales que son necesarios para la sostenibilidad del país del planeta que es una cosa que de verdad nos une a todos que nos ayude a votar conscientemente que pena meterle como política esto pero es verdad o sea aquí no es de colores ni de partidos ni de derechas ni de izquierdas hay que votar por las personas que sean pro vida que estas cosas son las cosas que son importantes para la vida y para la sostenibilidad del país y del planeta entonces votar conscientemente porque nada ya estamos en elecciones y estas son y estas son el tipo de cosas que deberían motivar el voto en Colombia claro aunque no sea politizado inevitablemente si tiene que hacerlo porque como decíamos como más se puede aportar desde nuestras casas y desde donde estamos nosotros si digamos que económicamente no se puede hacer nada lo único que se puede hacer es tumbar esos proyectos y eso solamente se puede tumbar a partir de nuestra voz y voto que es esa voz que tenemos ante decir no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo ni con Santa Urbana no estamos de acuerdo tampoco con la construcción de un puerto y ni de otros proyectos que vengan que nos prometan millones y millones de dólares en regalías que finalmente nunca se ven reflejados en la calidad de vida de los habitantes y sí en un detrimento de nuestros ecosistemas a todos a Mariana Felipe Luis Francisco a Jack mil y mil gracias a David también por brindarnos esta hora de su tiempo y los muchos años en la realización de este documentario y de los próximos que van a venir estaremos muy pendientes las puertas del Jardín Botánico están abiertas para cualquier intervención que quieran realizar cualquier visita que quieran hacer exhibiciones de la película las puertas están abiertas porque compartimos esa misma misionalidad y es difundir pedagogía alrededor de nuestros recursos naturales muchas gracias a todos save $500 de la película en la película sen 記 they no sales en la película de la película aquí